Música Primera vez darle gracias a Dios Y después la justicia Ellos entraron Y me envenenaron los pejos Hicien un disparo para que yo saliera Yo no salí de la oficina Le hice uno Ahí cuando iba cayendo hice como tres para arriba Y después yo entonces cuando vi Que se me podía ir Le hice el otro disparo Pero no con intención de matar a nadie Porque Dios no está de acuerdo con eso Pero tenía que defender mi vida Yo le hice los disparos de las rodillas para abajo Pero era una escopeta Subió Ya se va a parar en su casa En el día de hoy La Fiscalía solicitó como medida de cohesión La numeral 1 y 4 Una garantía económica de 8 mil pesos Y la visita periódica todos los días 25 Nosotros nos pusimos a eso Y le dijimos que nada más fuera la visita Porque una garantía sería Y además ya que este señor Estaba repeliendo una acción De una persona que fueron a atracarlo Entonces la jueza solamente le puso la visita a los 25 Y el fiscal solicitó que se incautara el alma Nosotros solicitamos que no Porque es de su propiedad y que es legal Y la jueza ordenó que se incautara por dos meses Porque entendía que era suficiente Como había pasado el caso Ya esa persona Lamentablemente que está muerta Había cometido otros hechos En la pretería del Picasso En el supermercado Hermansa Y luego entonces va a casa Javier Donde nuestro patrocinado El señor Magdaleno Lo que hace es que repede esa acción Y nos alegramos que nuestro cliente esté vivo Aunque una vida se haya perdido Pero nosotros velamos por la seguridad de nuestro cliente Que es el que está vivo Gracias al señor Eso fue lo que el juez terminó hoy Es libre Él pudo haber salido ayer mismo Puro y simple Porque él era defendiendo su vida Que estaba Es una gente muy humana Y es muy querida por la comunidad Si él lo hubiera hecho Si no lo hubiera matado Era él que lo iban a matar Entonces Él lo que estaba era defendiendo su vida Nosotros estamos aquí apoyando